chicos chicas balón pedicos todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo jueves 14 de diciembre de 2023 un día más por aquí para hacer el seguimiento de las obras para poner las buena música para sacar buenas imágenes del que será el mejor estadio del mundo sin ninguna duda el que tengo aquí a mis espaldas el spotify cano también os traigo la alineación del vídeo de hoy gracias a todos y a todas por participar en el trivial test en cada trivial test sois estupendos vamos y sabéis de fútbol estoy sorprendidísimo la verdad es que las acertáis todas entonces elegido a 11 de vosotros que saltaréis a nuestro césped virtual y al resto os haré una mención también durante el vídeo así que nada a ver qué 11 vosotros saltar al campo he hecho una mezcla entre veteranía y sabía nueva bueno ya lo veréis y como digo siempre si sois nuevos o nuevas por el canal los animo a que os suscribáis para que la familia del saque de esquina 2 crezca y sea más grande es totalmente gratuito y también hacéis que estos vídeos lleguen a más gente y también puedan disfrutar como nosotros de la evolución de este nuestro templo y nada mucha palabrería mucho papá pero venga vamos al tema xavi te vamos a tirar de las orejas también hablaremos un poquito del barça y el barça nos tiene locos venga vamos para allá acompañarme y comenzamos por aquí por la marquesina del autobús un clásico en nuestro canal estoy claro vosotros no lo percibís pero yo estoy percibiendo un olor a soldadura tremendo no sé en qué parte estarán soldando pero me huele a soldadura y eso me gusta os voy a ser sinceros me gusta el olor a soldadura significa crecimiento de nuestro templo es de seguir con mi caminito por aquí por el gol sur aquí podéis ver cómo están empezando a encofrar o ponerle paneles de encofrado a las columnas de cimentación aquí en la esquina del gol sur con el lateral guau guau y también andamios los andamios llegan aquí los andamios ya están llegando al lateral me gusta todo esto me gusta y me estoy acercando poco a poco al gol sur y aquí podéis ver mejor todo lo que os comentaba todo el andamiaje que están poniendo y también cómo están poniendo los paneles de encofrado a las columnas en nada tenemos aquí montada la del polpo tenemos montada del polpo aquí enseguida pero vamos en cero coma que bonita esta imagen gran angular de todo el gol sur y parte del lateral que bonita esta imagen como disfruto viendo los cambios como disfruto la verdad es que se puede notar una evolución tremenda una evolución de la obra fue sólo con que nos remitamos a dos semanas atrás veríamos el cambio tan bestia que está se está produciendo al menos en toda esta zona del gol sur es auténticamente impresionante la verdad mismo no podremos ni ver las antiguas cimentaciones del canal esto está creciendo a un ritmo tan grande que las antiguas cimentaciones pronto las dejaremos hasta de ver y bueno ahora mientras me dirijo a tribuna que me parece que hay un montón de movimiento por allí así que ahora vamos para allá quería recordaros que sabéis que tenemos el reto ahí de si llegamos a 1300 suscriptores sortearé una bufanda antes del 31 de diciembre si llegamos a 1300 sortearé una bufanda entre todos vosotros y vosotros así que ya sabéis depende de vosotros y si llegamos a esa esa meta y que el barça hablaros de un poquito del barça ayer como sabéis perdimos en la sexta jornada del grupo de la champions 3 a 2 contra lamberes en teoría un rival que no había conseguido ningún punto no había sumado nada y el barça cayó derrotado un barça que es obvio que está en crisis que está pasando una mala racha eso es obvio y yo lo que me quiero quedar es con las cosas positivas que es que todavía seguimos vivos en todas las competiciones en liga queda más de media liga en champions hemos pasado como primeros de grupo en la supercopa de españa se tiene que disputar y la copa del rey lo mismo y en teoría nos ha tocado un rival asequible con todos mis respetos así que no sé me ponéis en los comentarios qué opináis vosotros si creéis que esto está siendo una crisis que es tan solo es una mala racha que xavi no está dando con la tecla porque tal y como están los jugadores ahora debería cambiar el sistema o la manera de jugar o alguna cosa bueno siempre con respeto me gustaría que me dejáis en los comentarios cuál es vuestra sensación que que os está transmitiendo el equipo y que qué sensaciones tenéis cada uno de vosotros y vosotras sobre el barcelona ahora mismo vale que me gustaría ya sabéis que os leo a todos y a todas bueno ya estoy subido por aquí yo estoy subido por los árboles yo que sé no sé ni lo que parezco parezco un koala o una mezcla entre un koala y un chimpancé yo que sé lo que parezco pero yo sabía que había movimiento por aquí por tribuna y claro que lo hay claro que lo hay ahí vemos cómo está avanzando todo el proceso de poner la ferralla para la cimentación también vemos cómo se está moviendo tierra y cómo las excavadoras están trabajando a pleno rendimiento y claro que hay meneo claro que hay meneo ya que he pasado por aquí por el boulevard y tengo esta estampa del árbol de navidad del barça y la réplica de la fond de canaletas quería aprovechar y dar las gracias a diego garcía rodríguez un seguidor del canal que me puntualizó que en la fond de canaletas los que van a celebrar son los aficionados nunca van los jugadores los jugadores hacen una rúa por la ciudad en un autobús turístico y después acaban con una fiesta final en el camp no pero los jugadores no van a canaletas yo me expresé mal en el vídeo y quiero agradecer a diego que me lo puntualizara y dejarlo clarito para que no confundiros a ninguno de vosotros ni vosotras así que ya sabéis en la fond de canaletas los que celebran son los aficionados los jugadores no los jugadores nada como veis estamos aquí ya en los banquillos así que llegó el momento de la alineación de hoy vamos con ella esta semana formamos con osaka en portería pareja de centrales marcelo fabián y mario urbano lateral derecho antonio lillo lateral izquierdo carlos de miquel rusiñol será el pivote defensivo con dos interiores jose maría jiménez y esteban mateo javier sortos será nuestro extremo izquierda en el extremo derecha juan jose pérez rodríguez y nuestro delantero centro nuestro víctor rocker particular de esta semana diego garcía rodríguez y aprovechando este escudito tan chulo vamos a hacer las menciones especiales que son las siguientes mención especial a luís miguel catalán a miquel pares a ida valencia a chesco a pedro las heras a jaime alberto ramírez a ildefonso mantecón a pirate kayak a david zarza a carles rodríguez esplugas a josé luís rodríguez antonio fernández y a javier blanco espero no haberme dejado a nadie vamos a ver xavi me espabilas al equipo o no me espabilas al equipo xavi chicos chicas vaya mirador que me he buscado me he buscado un mirador os gustan estas imágenes aquí vemos toda la actividad que hay en tribuna qué pasada ahí dale 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 con el pedrolo este que no sé si será una junta de desagües o lo que sea pero ese llama la atención ese bloque ahí en medio y nada ya veis qué mirador me he echado aquí vemos la grúa cubala como están haciendo os enseño los entresijos de la obra veis el desnivel que hay habrá unos ocho o diez metros aquí en este miradorcillo que me he agenciado y nada aquí en las alturas para vosotros y desde el saque de esquina 2 retransmitiendo me voy a hacer un seguro de vida ahí va la cuchara bivalva ahí va la cuchara bivalva para adentro y nada hasta aquí el vídeo de hoy con la cuchara bivalva me despido agradeciendo los que hayáis estado ahí que si os ha gustado dejéis un like que siempre se agradece y te da energía para para seguir grabando y nos vemos en un próximo vídeo seguramente el domingo el dominical que es habitual vaya pareado que me ha salido venga nos vemos chao chao